¡Suscríbete! 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 ¡No te vuelvas a mi mamá! ¡No te vuelvas a mi mamá! ¡Que cosa! ¡Y ahora llora! ¡Y que siga llorando! ¡Y ahora que se hace el animal! ¡Ya no hay coño en la barra! ¡Ya nací como todo el animal! ¡Y que llora! ¡Y que suena el agonía! ¡Y que suena lo que sale! ¡Oye mamá y que te lucen! ¡Que hay sentido que hay mucho púlpete! ¡Oye! ¡Sonando fuerte! ¡Mira! ¡Si tú te vas conmigo! ¡Que cosa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que hay una placer! ¡Se le cuenta! ¡Como el chimpón! ¡Como el chimpón! ¡Como el chimpón! ¡Como el chimpón! ¡Eso es! ¡Oye mamita! ¡Ahora en esta! ¡Uca son! ¡Las que tienen el control! ¡Okey! ¡Vamos para arriba los lugares! ¡Oye! ¡Pumarí! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es!